Hola, ¿qué tal mis amigos? El día de hoy les quiero desear un lindo y bendecido día, mandarle muchos besos y desearle a nuestro creador que todo lo que pase en su vida sea bueno. Pues en esta ocasión con esta tela voy a armar una cortina y voy a necesitar 4 metros y medio de tela, para lo cual yo voy a utilizar mis brazos para medir, ya saben que de dedo a dedo es metro y medio, ahí tengo un metro con 50 centímetros o lo que viene siendo metro y medio, acá tengo otro metro y medio, ya son 3 metros que tengo y acá estoy midiendo otro metro y medio, ya tengo 4 metros y medio, ahora lo que voy a proceder es a cortar la tela, pues lo que voy a hacer son unas cenefas en realidad, no la cortina entera, aquí estoy cortando la tela, aquí ya tengo mis 4 metros y medio, estoy buscando la orilla, ya que tengo la orilla la divido por la mitad por el ancho de la tela, que es de metro y medio, o sea me van a quedar de a 75 centímetros y también voy a cortar a todo lo largo, ya que he recortado todo el largo, me quedan dos tiras de 4 metros y medio, y pues así es como me ha quedado, le costuré por la parte de abajo y también por la parte de arriba, le he pasado una costura para que no se me desbarate mi tela y ahora lo que voy a cortar es una especie de trapecio con unos 50 en la parte de abajo y de 50 a 70 centímetros en el otro lado, este partecita de acá tiene entre 50 y 70, eso va a depender de que tan colgadas quieran ustedes sus cenefas, pero ese si tiene un metro y medio de ancho, para lo cual hice, pues puse la tela de 75 centímetros de ancho por 4 y medio de largo y lo corté así como ahorita lo están viendo, haciendo una diagonal y dejando los 70 centímetros en la parte de arriba y el 1.50 en la parte de abajo y el otro lo hice al revés para aprovechar la tela, así fue como lo corté de todo lo largo, no me recuerdo cuántos me salieron, creo que aproximadamente 4 pedazos de ese tipo, entonces ya después de eso le hice, los empate por el lado de, así como lo están viendo ahorita, que cuelguen los lados largos para pasarle un dobladillo ancho de unos 3 o 4 dedos para atravesarle el palo, así como ustedes lo están viendo ahorita, le paso la costura ahí, ahorita lo tengo prendido con alfileres, así como lo pueden ver y después voy a pasarle la costura a la máquina, ese es el lugar donde los tengo empatado, ahí todo lo demás, así como pueden ver, pues ya lo este, ya lo fui marcando con los alfileres, en los lados, aquí en los lados cortos lo tengo empatado, el lado largo queda así y en el otro lado también le voy a hacer costura para que pase el tubo de la cortina, aquí está un poco más claro, no le tengo doblado nada, le tengo encimado y haciendo una especie de triángulo en medio, que es donde va, donde se empatan mis cortinas, y ahí pues es este, lo que le voy a doblar para pasarle la cortina, no sé si me entiendan muy bien, ya he costurado, ahora este, lo que voy a hacer es meter la cenefa ya en el palo de la cortina, y para esto voy a buscar el primero que me quede suelto, del lado largo lo meto, lo voy jalando para dentro del palo, luego ya me queda el lado cortito, también lo voy a meter, esos son los 50 o 70 centímetros que ustedes pueden dejar, y aquí ya está empatado en la parte larga, ahora, ahorita vamos a llegar a la parte corta, metemos, y jalamos para pues meter la cenefa, aquí ya se puede apreciar las ondas que van dando, aquí queda la parte larga, ya llegamos a la parte corta, metemos de la parte corta la otra, para salir en la parte larga, de allá ya lo metimos, y de esta manera pues ya solo falta irlas acomodando, las jalamos a la medida que queremos, y ahí vamos formando nuestras ondas, vamos acomodando, y así ya queda colgada, aquí de este, de esta manera lo tengo puesto cuatro partes, y quedan muy colgadas, y muy rizadas, pero pues estén, eso es a decisión de ustedes, aquí les hago un alejamiento, para que vayan apreciando mejor, y aquí ya tengo dos, que esto es lo que a mí me ha gustado, de dos partes, que no cuelgan tanto, y se ven mejor las ondas, para lo que lo necesité, fue para hacer estas cortinas para una boda, espero que les haya gustado, y gracias por ver mi video.